y debo ay no ay que pasa? ay que gran moco este sale mire este arroz tiene el suido este ay no gran moco le sale esta cámara ay no que gran moco este sale yadiel mira este es nuevamente ay mira que gran moco que gran moco esta tomando café si esta rico esta caliente en serio en serio si ah no eso no que gran moco ay el moco no es fijado que barbaridad ahí esta grabando parece chino tomando café no había pistas tiene el tuyo que gran moco que gran moco jajaja no puso ojos feos te seguro no no que mire la cara esa es otra que gran moco le sale ay que feo lo que fue no 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 no